y hola que tal chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y chicos antes de comenzar les comento ando un poquito enfermo así que si se me escucha la voz un poquito diferente pues ya saben por qué creo que me resfrié o algo así me entró la enfermedad pero pues ni modo espero en estos días ya recuperarme y poder traer los vídeos con la misma voz de siempre así que pues venga vamos a darle vamos a ver qué tal sale esta partidita vamos a ver si salen cosas buenas normalmente salen cosas épicas en las partidas que traigo cosas así chistosas vamos a ver qué sale en esta y pues les comento estoy en una partida clasificatoria en solitario venga vamos a ver qué sale y por lo pronto pues vamos a equiparnos y bueno sin tantos rodeos vamos a lo que es nuestro mapa no había nada en esa casa y pues nos conviene agarrar esto pero de ya de volada vamos a ver qué hay bueno famas y chaleco uy no traía todo perfecto ya tenemos la famas pues prácticamente a tope y simplemente nos haría falta que sería vale pared blue granadas botiquines traigo 2 un arma de corta distancia una bueno la ump es algo la ump es buena chicos muchos la discriminan por no hacer daño a larga distancia pero es buena es muy buena corta de gm por el preciso y a seguir luteando chicos estamos apenas a inicios de la partida y que lutear a morir vamos a ver si sacamos buenas cosas por estos sectores y ok no hay nada más por aquí venga vale gente y ok hay que seguir como les comento todavía uy ahí hay alguien uy ese tipo no se ha dado cuenta que vamos atrás vamos a ver si no quería que me iba a disparar vámonos por aquí ese tipo no sabe ni lo que le va a pasar ese men ya está muerto no le han dicho nada ahorita me mata por andar hablando a ver vamos a ver está por aquí está por aquí este uy ya lo vi ya lo vi a ver no este tipo ya sabe que estoy aquí este men creo que ya sabe que estoy aquí pero creo que no sabe dónde exactamente estoy si exactamente tiro la granada para otro lado piensa que estoy más a la izquierda pero yo estoy aquí miren vamos a esperarlo vamos a esperar a que él venga somos como la ui va para derecha somos como los cazadores vamos por nuestra presa vamos a ver si puede caer en la trampa miren ahí viene y viene y viene buena 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 listo listo nos cargamos este tipo lo luteamos rapidín y hay que movernos gente vale no tres casi nada bueno vamos a ver qué más hay por aquí hay que revisar bien cada rincón bueno y salí súper equipado la verdad traigo ya doble silenciador traigo buenos astiles ya tenemos con que defendernos vaya una pared club no es mala pero me gustaría por lo menos traer unas tres ya con tres si puedes hacer algo mejor pero bueno no se puede pedir todo en esta vida chicos uy este tipo y lo veo lo veo lo veo este men por dónde va a salir a ver hay que esperar vale vale vamos a interceptarlo bueno buena 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 uy qué buen cabecero qué buena qué buena uy bueno les comento chicos la magia de la ump de repente te salía un balazo pues al aire pero ese balazo al aire es el que le va a dar en la cabeza al enemigo buena buena ese de 50 fue clave bueno y ese casquito está muy dañado me llevo todas las glú todo lo que es de soporte granadas lo que es también y potiquines todo esto nos va a servir perfecto vamos a movernos 28 quedan 28 señores hay que andar con cuidado porque como que si la están campeando un poquito este men a dónde se fue creo que se paró aquí vamos a ventar unas granaditas yo creía que se iba a pasar derecho esa moto vamos a ver qué pasa fui listo listo nos llevamos otra aquí el más perfecto ya llevamos tres ok miren este bien está exactamente aquí parado no sé ni qué onda pero bueno este tipo creo que no supo ni cómo lo maté uy una minita perfecto vamos a ver si las usamos más adelante las minas están buenas chicos dejen ahí abajo en los comentarios por cierto qué opinan de las minas yo pues yo ya tengo mi opinión y creo que la di en el vídeo pasado dejenme cambio de efecto y quisiera saber qué es lo que piensan ustedes aprovecho este espacio para preguntarles ahí déjenlo abajo en los comentarios y pues venga vamos a ver si encontramos más gente por aquí miren ahí hay un airdrop vamos a ver si podemos lootearlo o algo capaz si hay una doble m estaría de poca vamos a ver ok parece que no hay nadie parece que está libre hay que tener mucho cuidado como quiera ok yo creo que había alguien sí 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 acaba de agarrar el el loot vamos a ver si lo podemos interceptar en este tipo donde fue uy se fue corriendo vamos a darle uy con la famas buena 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 uy qué buena me dio con una doble m me dio en el chaleco lo bueno si no ya estuviera muerto si me hubiera dado en la cabeza obviamente y ok ok qué buen tiro que buen tiro como quiera me quito lo blind me quito bastante vida vale y por ahí hay otro ese me lo voy a reventar con la fama le voy a picar como un endemoniado ahorita al botón de de disparar chiquen 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 este men de donde salió ese men a ver ahí viene este men uy este quiere aprovechar el book a ver no no lo voy a dejar no lo voy a dejar uy este tipo creía que iba a salir por derecha no quiero que lleve una mina no sé qué explotó ahí ojo con no ya no confío en nada gente ya no confío en nada en serio las minas están por doquier me gustan pero también hay que estar muy atento porque por ejemplo yo ahorita traigo audífonos y con eso puedo escuchar si se escucha el pillido el tin miren 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 este tipo este tipo y ok vamos a agarrar tantita distancia vamos a abrir nuestro ángulo de de visión vamos a ver si lo podemos rematar antes de que venga vale 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 en el daño en el daño de la fama uy parece que trajera hack o algo maldita sea este daño no puede ser posible por eso me encanta la fama gente por eso por el daño seguido que hace es la verdad destroza uy ahí me ando trolleando a mí mismo ok bueno tenemos zona prácticamente no hay que movernos pero quiero revisar bien creo que hay alguien por ahí sí 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 a ver este tipo que va a ser vamos por acá por dónde va a salir este men ni idea ni idea no este tipo no va a salir a este men hay que irlo a sacar a ver déjenme les pongo para que se espante para que piense que voy subiendo o algo vamos a ver si se tira siento que se va a tirar se tiene que tirar a ver a ver a ver vale este tipo no quiere salir este tipo no quiere arriesgar los puntos qué hacemos chicos bueno y hay otro mención uy bueno nos llevamos a ese es el de arriba no sé quién era pero estaba de oportunista también uy ahí hay otra persona vale vale lo veo está en el pilar pero no sé oh ya 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 entiendo 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 el de aquí arriba estaba fue el que se fue hasta allá arriba vale 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 no 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 tengo visión no tengo ángulo por aquí para dónde nos vamos bueno ya va a cerrar zona 3 2 1 cerró hasta allá bueno el men de arriba tiene que moverse sí o sí por acá vamos a ver si lo uy ya me vio sabe que le estoy apuntando a ese men sabe que lo tengo en la mira nada más que no se deja no la hace fácil ok ok voy a ir agarrando un poquito más de ángulo para acá me voy a pegar a esta barda la que tenemos aquí a ver qué tienes esto nada 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 bueno la zona se está empezando a cerrar y el de arriba se esfumó bueno no no allá va allá va allá va allá va uy qué buen daño le hice ese pobre men ya tiene la mitad de la vida ese pobre diablo vamos a ver si nos podemos encontrar aquí a alguien vale vale hay acción hay acción de aquel lado bueno mira por dos hace tu trabajo buena 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 nos llevamos uy queda uno queda uno gente queda un jugador bueno saludo a los fans y vamos a ver si traían un buen loot vamos a ver qué armas traían pero rapidín el que quede no sé dónde se localice a ver siento que está más abajo nada que esté aquí atrás de este árbol no no ya me hubiera salido con escopeta estar atrás de estas paredes globo ok bueno me voy a llevar la famas la grosa ahorita pues ya es lo último la grosa ahí la vamos a dejar señores llámenme loco pero pues bueno me gusta un poquito más la famas ok ok estar atrás de esta piedra no no se escucha no se escucha dónde está este men vale vale está aquí abajo de ley está aquí abajo tiene que estar aquí si no no hay otro lugar donde puede estar sí sí aquí está aquí está exactamente aquí abajo bueno señores quedan 30 segundos y no el tipo no va a subir ni de ni de chiste va a subir tengo el punto yo tengo el punto así que el la zona se va a cerrar un poquito más lenta de mi lado este tipo ya está muerto nada más que no le han avisado el que está abajo la verdad pero bueno creo que ya es GG el punto va a cerrar de este lado y ese men va a morir antes que yo yo me voy a echar unos botiquines bueno a menos que tenga Ford verdad imagínense que tenga Ford chicos y se ensampe 20 botiquines y yo ahorita me muera y haga el fail de mi vida nada no creo no creo ni Ford aguanta la última zona tanto así que bueno vamos a despedirnos de los 17 espectadores de una vez ya esta partida ya está hecha y pues nada vamos a esperar miren esta forma de ganar se ve pocas veces venga venga nos curamos uy bueno chicos y fue la partida espero que les haya gustado el video si es así deja tu like suscríbete al canal activa la campanita y nos estamos viendo en el próximo video bye